Amigos de Pasaquina.net, es un gusto saludarles nuevamente en este día viernes 2 de marzo de 2012. Estamos compartiendo con todos ustedes completamente en vivo desde la Junta Electoral Municipal de la ciudad de Pasaquina, compartiendo su programa Unidos en la Distancia. En esta oportunidad tendremos como tema principal orientación al voto 2012, que como todo es sabido, todos los apagreños de este día, próximo 11 de marzo, realizará lo que es la elección a diputados y alcaldes de toda la República de El Salvador. Así que para ello tendremos como invitados a los miembros de esta Junta Electoral Municipal, como lo es a los miembros de FEM, quienes gustosamente han atendido nuestra invitación. Tenemos al presidente de la Junta, al licenciado Alex Sierra, quien le presenta al FMLN en esta oportunidad del saludo correspondiente. Alex, buenas tardes. Buenas tardes a todos, agradecerte a ti por esta oportunidad que nos está dando esta conjunta y dar esta orientación a la ciudadanía para este próximo evento que se está acercando cada día más. El próximo 11, donde todos sabemos que vamos a estar eligiendo a procesos municipales y diputados de la Asamblea y darle gracias a los propietarios de la página de la www.pasaquina.net y a sus colaboradores. Gracias. Muy bien, así tenemos también con nosotros la presencia del secretario de esta Junta Electoral Municipal, como lo es el profesor Nelson Medina, que representa también a la hecha republicana nacionalista arena. Gracias. 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 también de tres vocales para ella también tenemos como primer vocal a la señora Roxana Orillas que representa a la Gran Alianza por la Unidad Nacional al Partido GAN Buenas tardes Buenas tardes, todo para nosotros de estar aquí espero que sea de mucha utilidad para la población porque ya tenemos la cera de Sevilla donde todos los ciudadanos vamos a venir a elegir nuestros nuestros alcaldes, nuestros alcaldes y nuestros diputados entonces espero que esta esta reunión que tenemos a tanto sea de mucha importancia y que se pueda concretar las preguntas que la ciudadanía tiene Muy bien, gracias por compartir con nosotros también tenemos como segundo vocal de esta junta al licenciado Rubén Velázquez que representa también a Concertación Nacional CN, ¿cuándo está la licenciada? No, gracias a ustedes y personas que no están sintonizando fue a través de la página web y esperamos que esta entrevista sea de ayuda para los votantes ya que los estudios nuestros es darles una orientación importante a la población con relación a los centros de votación como van a votar y mantendremos por el tanto de lo que será el evento electoral y también tenemos la presencia en este programa de la licenciada la señora Merlin Flores que representa también al cambio democrático Buenas tardes, licenciada Sí, muy buenas tardes a Merlin que es mi estimado compañero que conforma nuestra junta municipal pueblo de Pasaquina que nos escucha y además personas fuera de nuestra frontera patria Sí, pues como han dicho nuestros compañeros acá nosotros como miembro de la junta electoral municipal trataremos pues de aclararles alguna duda que ustedes tengan como personas pues que van a participar en lo que es la elección de nuestro alcalde y de nuestros diputados y además pues le queremos dar las gracias acá al señor Merlin por hacerse presente en esta ocasión para que así pues de cada pueblo nosotros como junta podamos despegar bajo la redundancia a esas dudas que ustedes tengan muchas gracias Muy bien gracias también teníamos como invitado al profesor Luis Aparicio pero vamos a tratar la manera en el desarrollo del programa si se incorpora a poder participar en este programa como decíamos orientación al voto 2012 así que quería preguntarle al presidente de esta junta electoral municipal al licenciado Sierra ¿cómo consideras Alex de esta forma el formato que han utilizado en el Tribunal Supremo Electoral como lo es el voto residencial? Pues mírame en mi primer lugar creo que esta forma o esta nueva esta nueva formato que está haciendo lo que es el Tribunal Supremo Electoral creo que nosotros como salvadoreños ya nos habíamos quedado atrás ¿verdad? porque El Salvador siempre había quedado con ese mecanismo de voto con papeletas solamente con banderas ahora se le está dando una oportunidad que la ciudadanía escoja pues a su representante en la asamblea como es para los diputados en el aspecto de los alcaldes no ha cambiado todavía se mantiene siempre marcando la bandera pero para los diputados si vos ya ves una modalidad de fotografía donde la ciudadanía hoy va a escoger a la persona que crea conveniente pues que va a hacer un buen trabajo en la asamblea pues para mí pues está bien porque ya estamos saliendo ¿verdad? ya estamos superando ya teníamos bastante tiempo allí con este mecanismo con esta modalidad y mejor nuestros hermanos hondureños tienen ese esa ya han venido también con ese voto ¿verdad? de de fotografía o de figura ¿verdad? entonces creo que pues estamos saliendo de ese vacío que el tribunal se está destacando se está destacando y ahora pues o sea Dios ahora la ciudadanía va a escoger las personas que en verdad realmente crean que va a trabajar el que va a trabajar para el pueblo para el departamento para el salvador en este caso para los diputados muy bien ya vamos a entrar en detalle en lo que es poder tratar de conocer la forma de que tienen este próximo 11 de marzo para poder elegir principalmente a su diputado ya que para alcalde realmente se mantiene lo que es el voto tradicional el profesor Medina también quisiéramos saber cuál es el rol que se empeña de la municipal en este día 11 de marzo bueno en primer lugar pues la la junta es un cuerpo colegiado como usted lo sabe muy bien y el propósito fundamental pues de la junta puedes velar para que estas elecciones pues se hagan con la mayor transparencia ¿verdad? ya nosotros tenemos la responsabilidad pues de enviar estos pacientes a los diferentes centros de votación y luego y luego que esto regrese luego se hagan consolidado y enviar esta paqueta departamental con este trabajo que nosotras va a ser bastante ardua pero si tenemos un puerto de acuerdo todo porque lo importante por el color político queremos que la elección sea lo más transparente que pueda correcto correcto eh hablamos al principio eh fuera del programa en cuanto a lo que es sabemos de que cada uno de ustedes representa a una a un partido político pero el día de la elección el día 11 de marzo si se eh sucediera eh un problema un conflicto relacionado a lo que es la la votación ¿cómo ustedes podrían llegar a un consenso para poder resolver este tipo de problemas financieros? ¿sí? 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 bueno lo que sucede es que una elección eh puede darse una una serie de problemáticas las cuales eh pueden en un momento determinado requerir de la participación de nosotros como como junta electoral municipal digo esto porque eh la mayoría de problemas que se dan a nivel de mesas lo resuelve mesa no lo resuelve con nosotros lo resuelve cada una de las juntas de los sectores de voto cuando se dan problemas eh un poco más de trascendencia entonces si es como nosotros eh que nosotros como como directora municipal debemos de de tomar alguna medida entonces eh por ejemplo nosotros al momento de iniciar la votación eh como junta tenemos que juramentar a todos los miembros de las juntas de los sectores de voto y dan después algunas instrucciones ¿verdad? así como la hora de iniciación de la votación y la hora de penalización pero en si repito los problemas que se dan que que eso es lo que se tiene en la orden del día con la mesa fecha los problemas que se dan en mesa por en cuanto a pelear votos si es nulo si es nulo si es válido si es válido si se pasó de la bandera de una bandera a la otra si la intención fue o no votar por este partido político todas las decisiones se toman a nivel de mesa nosotros como un director municipal no tenemos una y otra eh intervención que en un momento determinado asesorar a los miembros de la luta de los sectores de votos mas no incidir en la decisión que ellos van a tomar con la ciudad muy bien es importante conocer amigos de pasaquina.net la forma o el desarrollo cuál es eh el papel que se envuelven dentro de las elecciones lo que es la junta electoral municipal para no fallar en un error en el sentido de poder acudir a uno de los miembros para poder resolver un problema que como ya lo explicaba el licenciado López Velasquez es de meramente eh de resolución por parte de lo que es la mesa la mesa encargada de en ese momento eh sabemos de que hay presidentes secretarios vigilantes en ese caso eh son los encargados de resolver un tipo de conflicto relacionado a un voto ese día de las elecciones eh quisiéramos saber también sabemos de que en los medios de comunicación existen eh ya la forma de votar en plan de lo que es para elegir a diputados del departamento y de toda la república del salvador pero quisiéramos conocer para que la gente que nos está viendo a través de pasaquina.net eh las formas hay cuatro formas si no me equivoco de poder elegir más que todo al diputado ¿cuáles son esas cuatro formas? Mencionenlo por lo menos dos y alianzamos por ahora con las otras dos formas señora Uribez si este para elegir a los diputados se puede marcar por la foto un este eh un marcarlo en la casilla que no se falten de la columna del partido que tiene la bandera arriba cada partido abajo vienen las fotos uno puede marcar por la foto marcar por bandera bandera no estarían dos formas pero ahí son cuatro banderas o bales o bales o bales es bales toda la la columna hasta la foto de bandera desde la bandera hasta la bandera si como lo estamos explicando pues esta nueva modalidad como lo que son la elección de nuestros candidatos a diputados de todos he conocido esta nueva modalidad que va a ser por medio de las fotografías ¿verdad? en los medios de comunicación pues se ha estado explicando cuáles son esos medios como por ejemplo pues si una persona le quiere dar los votos a la bandera de su partido perfectamente solo puede votar lo que es la cruz sobre esa bandera esa sería pues una forma ¿verdad? la la otra forma sería un voto directo ¿verdad? como lo sería pues marcar directamente lo que es la fotografía de el diputado que la persona quiere elegir la otra forma sería marcar lo que es la bandera y por lo menos pues a dos diputados pero siendo siempre estos de su misma bandera política la otra manera sería marcar la bandera con todas las fotografías pues de su partido político ¿verdad? si esta persona marca lo que es una bandera y luego marca otra bandera que aparezca ahí ese voto definitivamente pues sería un voto nulo porque está dando lo roto a lo que serían dos banderas en este caso pues eso ya sería otro tema a explicarles para que no exista una confusión también pues también entendemos que cada partido se ha dado a lo que es la tarea de explicarles a lo que es a la población pues cuáles son esas maneras de dar voto las últimamente pues como junta electoral municipal hubiese sido bueno traer lo que sería eh un un formato de lo que hubiera sido para explicarles directamente a lo que es el pueblo como sería esa forma de votar pero nos comprometemos como un partido político pues de hacerles llegar lo que sería esos un machote como se conoce para que la gente vea que no exista una confusión al momento de dar lo que es el voto no sé si un compañero quisiera aclarar aclarar algo de ese punto también quiero agregar esto relacionado pues ya sabemos que se podría marcar solo una sola bandera pero recordemos que a veces hay coaliciones ya y en ese caso si se pueden marcar dos banderas de que la persona marque la bandera de los partidos que van coaligados en el sentido que se puede es válido si correcto si en ese caso en el departamento por el momento no existe porque es la coalición en cuanto a lo que han escutado no solamente el alcalde pero alcalde lógicamente no hay ninguna confusión porque no van a estar así si no hay nada solamente van a una bandera de ahí donde no va a haber confusión para la ciudadanía solamente como está haciendo el profesor pues es en coalición legalmente inscrita es donde si pueden marcar lo que es la torlandera o la fotografía como también quisiera pero que estuviera eh inscrita en coalición legalmente pero en el departamento no hay problema porque no hay no hay solamente en el departamento lo tenemos aquí en Pasaquina para que el FMLN vaya en coalición con el PESA solamente es la coalición que hay lo importante de aclarar en la población de que es válido ese voto para estar marcando dos banderas cuando hay una coalición es porque hoy en día las coaliciones ya no van a aparecer así como antes aparecían en un cuadro de dos banderas por lo tanto por lo tanto marcar las dos banderas de esas coaliciones no 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 es muy importante conocer eso porque si mal no me equivoco en las elecciones anteriores que iba el señor Juan Esteban Reyes hubieron unas anulaciones de votos lógicamente no había esa reforma al código electoral y que se rumora por ahí de que realmente esos votos hicieron la pérdida de Juan Esteban Reyes sin embargo eh traemos alusión a esto por la reforma que ha habido en el código electoral eh también quisiéramos una forma digamos más sencilla a nuestros amigos de Pasaquinas.net eh si por ejemplo eh yo soy a morir como dicen del partido X yo no puedo votar con otra bandera yo marco la bandera del partido X pero soy amigo del que va de candidato del partido Y eh lógicamente si marcan una bandera de un partido y marcan la cara que no corresponde ese voto lógicamente es nulo ¿verdad? eh poníamos ese ejemplo también a modo de broma decíamos de que alguien puede decir no yo soy adenero al morir pero soy amigo de asilio soy amigo de asilio entonces significa de que ese voto prácticamente está votando por una bandera pero está votando por la cara de un candidato que no pertenece a ese partido así que es muy importante conocer esta forma de votar porque ese día eh creo que tal vez haya un poco de dificultad para poder elegir pero sin embargo los medios de comunicación han sido bien empáticos bien claros en explicar la forma de votar este próximo 11 de marzo queremos agradecer a todos nuestros amigos que está compartiendo con todos ustedes con todos nosotros este programa y será de mucha utilidad para todos nosotros también hay otra cuestión importante que mencionar y cuando le dio la palabra a las dos compañeras a Meli y a Rosana pues este supongo que se les fue por algo como el río porque es más la compañera me estaba me estaba acordando y yo me acordaba también que existe también otra cosa importante votar en relación a los diputados independientes es decir en relación a los diputados independientes que en el departamento de la unión por cierto hay un diputado independiente inscrito un candidato pero no en relación a estos candidatos independientes tengo que manifestarle que aparecerá única e inclusivamente su cara su rostro no lo van a ubicar en ninguna de las columnas de los partidos políticos que aparecen en la papeletra sino aparece única e inclusivamente aparte con su foto nada más muy bien es muy importante aclarar esto porque si realmente en lo que es el departamento de la unión como ya lo explicaba el anciano Velázquez existe ese candidato independiente que lógicamente no corresponde a ningún partido político también quisiéramos conocer ahí tenemos parte de la figura de lo que es cómo aparecerá la papeleta ahí observamos en nuestra pantalla esa será el voto del candidato independiente que será pues lógicamente para poder elegir al diputado del departamento de la unión también quisiéramos conocer cuántos serán los centros de votación que habrá dentro del municipio de Pasaquina a la vez bueno en Pasaquina han conformado nueve centros de votación ¿verdad? iniciando con Pasaquina que está acá en el centro escolar de Pasaquina de Pasaquina que está en el centro escolar de Pasaquina muy bien el total serían nueve nueve bueno en Pasaquina en Pasaquina estarán conformando por ocho urnas en Santa Clarita estarán conformando por siete urnas en San Felipe cuatro en Picasso estarán tres urnas en el polvo son tres también verdad en el colorado tres y en San Carlos pues por acá tenemos cuatro cuatro entonces así está prácticamente el que mayor urnas tiene en Pasaquina y en Santa Clarita son las que Pasaquina tienen como ocho urnas y en Santa Clarita con siete son los dos con mayor de la Pasaquina Profesor Merina Merina este como considera que se ha hecho esta elección los centros de votación lo han hecho algún censo para poder elegir en cuanto a población a cercanía o como como se ha habilitado Mire en esta cuestión nosotros no tenemos la información porque el tribunal compró un cuerpo logístico para hacer esa distribución pero me imagino que que pasaron esas encuestas y veron la accesibilidad que había en cada lugar y dependiendo de eso se producen han encogido eso porque en ese aspecto no hemos tenido mucha participación sino que directamente el tribunal ha habido un equipo de trabajo que ha hecho toda esa esa distribución en esa forma correcta eh a modo de tal vez no como competencia de la Junta Electoral Municipal eh por ejemplo mencionaba por ahí que en Santa Clarita precisamente hay un centro de votación eh entonces nos he financiado eh aquí simplemente estamos dando a modo de conocer o una orientación a la ciudadana pero como considera usted más allá de de que en diferentes lugares van a haber centros de votación y que precisamente en Santa Clarita eh que es lugar de residencia de uno de los candidatos a contienda de la ciudad de Pasaquina como alcalde ¿cómo considera usted, cree usted que no hable de ningún incidente que van a estar por ahí en lo que es el sector de Santa Clarita? Pues nosotros esperamos que definitivamente no sea ningún tipo de incidente de esa naturaleza eh es cierto eh el candidato de que hay en la empresa de Santa Clarita eh también en el Colorado pues si es cierto el candidato de Gana es del tablón pero corresponde a la juta perdón de la juta de Colorado pero yo yo pienso de que esos factores no 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 deberían decidir pues en lo que es el elemento electoral en sí correcto si es muy importante conocer este tipo de situaciones porque eh la gente a veces puede malinterpretar pero sin embargo esta es una elección que muy bien lo explicaban ustedes que es eh que corresponde al Tribunal Supremo Electoral que por lo tanto ustedes no tienen nada que ver en lo que es la elección de lo que es los centros de votación eh también quisiéramos conocer el horario para que la gente se vaya ubicando el horario de apertura y de cierre eh será este próximo once de mayo si en lo horario de apertura pues tenemos el sentido que es a las a las a las siete de la mañana para el público y en lo largo del cierre a las cinco de la tarde y así como para la mañana que pasaría que pasaría que pasaría que pasaría si un ciudadano sabemos que todos los salvadoreños padecemos de ese malo que esperamos todo prácticamente a última hora pero que pasaría si un ciudadano llega por decir algo cinco minutos antes de la hora de votación lógicamente el cierre está programado para las cinco de la tarde pero a veces si ya he observado que en la en la mesa de la sectora eh si ya se ve que no hay eh votantes optan por hacer ese cierre pero que pasaría si ya en un momento están regalando apta y llega un ciudadano a querer dar su voto bueno gracias la pregunta es muy importante ¿verdad? porque ya se han dado esos casos yo pienso pues de que si esa persona ha llegado cinco minutos después ¿verdad? creo que te he entendido de lo que sería el cierre eso sería pues lo mismo de la junta de la junta de la junta de la mesa ¿verdad? lo que se pondrían de acuerdo ¿verdad? si la dejan votar o no si ellos pues no se ponen de acuerdo pues ahí ya ya entraríamos nosotros como junta pero allí pues es que eso es facultad de la junta de sectora ¿verdad? si ellos le permiten o no le permiten eh hay otra situación que tal vez se nos ha escapado nosotros como ustedes podrán ver solo somos cinco miembros ¿verdad? de esta junta municipal y se que estarán preguntando eh ¿cómo van a ser estos cinco miembros si los lugares son nueve? ¿verdad? es decir distribuidos en el Tacho Santa Clarita San Felipe Colorado bueno ahí es donde queríamos explicarle que en estas votaciones hay una nueva modalidad como como lo conocemos ahorita como delegados ¿verdad? nosotros como junta municipal eh vamos a tener delegados representantes de todos los partidos políticos ¿verdad? de de arena del frente de todos los partidos que están en esta contienda electoral van a haber personas en cada centro de votación ¿verdad? estas personas pues nosotros como junta municipal las vamos a juramentar para que pues juramente los miembros de la mesa de sectores para que eso pues puedan lo que es hacer valer el voto que está en este momento y no sé pues si se me ha quedado algo con este general y que mi compañero pues me ayuden a explicarme a lo que es a la persona que está dentro de mi policía por que por que un las a los miembros Y va a ser un decreto 619, pues ahí se habla de esa reforma, cuando se habla de esa nueva minuta, de debido a salir, que se van a necesitar más recursos humanos, una minigente, una minigente, entonces esta minigente es solo la tarea de ellos es de un día antes y un día después de ir, pues ellos ya dejan de funcionar, pero ellos pues prácticamente van a tener las mismas facultades que tienen la gente, ellos van a llevar ese paquete en el cuadrado allá y se van a encargar después de que se haga el escrutín, pues ellos se van a encargar de ustedes el paquete con las actas afuera, porque a veces les da problemas, pero a veces no se les da mucha capacitación a los de la media y meten las actas adentro, tienen que estar negociando a los pueblos y tardan más, entonces el delegado para ellos va a estar, pues en el momento de ir a disfrutar, para no estar vigilante, para que todo se haga de la mejor manera, pues para que no se tarde mucho, pues ya va a trabajar más, porque para disfrutar a estos pueblos, por la bandera y por las marcas. Sí, no, en cuanto a lo que es, suponiendo ya estamos en día 11 de marzo, esa logística de traslado de papeletas hacia el centro de votación, tanto a la hora de la apertura como de cierre, ¿cómo está esa logística para ese día? Pues mira, es un trabajo, parece bien, es un trabajo ardualmente para nosotros muy pesado, va a ser pesado, déjame decirte que nosotros estaremos, si es posible a la una de la mañana iniciando con este trabajo, porque la idea es que estos paquetes salgan lo más temprano posible, ¿verdad? Para que lleguen, por ejemplo, tenemos, son dos castones, ¿verdad? Que están un poco retirados del castor humano, que es San Felipe y Piera Blanca, porque están en Cazerío o Chahuite, ¿verdad?, pertenece tanto desde Piera Blanca. Entonces, pues, la idea, pues, como juntas hemos llegado a tomar esa decisión, de estar lo más temprano aquí, ¿verdad?, a la una de la mañana, si es posible, a la dos, para estar ya haciendo esa entrega a estos mini, a los delegados, ¿verdad?, a los delegados y que se vayan en su transporte hasta su lugar que sea asignado. Entonces, pues, la idea es que a partir de las cinco de la mañana estarán ya votando lo que es los miembros de mesa, junto con los vigilantes, supervisores, jefes de centro, ¿verdad?, para que a las siete de la mañana la votación a la ciudadanía, ¿verdad?, o sea, entonces, eso tenemos ya, lo tenemos listo, a partir de las una de la mañana o dos de la mañana, estar despachando ya este paquete electoral en el diferentes sectores. Muy bien. En cuanto a lo que ya les mencionaba al principio, tenemos la representación de cada uno de los partidos políticos, pero muchos le estarán preguntando, tal vez, en cuanto a lo que es, sabemos de que acá, en el municipio de Pasatina, solamente existen tres candidatos en contienda. Pero, ¿cómo se ha dado esa elección para poder llevar una representación de otro partido político, llaves de esta, contratación nacional, y el cambio democrático evidencial? Sí, pues, ustedes, tal como lo están mencionando acá, pues, es una pregunta bastante importante, ¿verdad?, en el sentido de que si en Pasatina, pues, solo ustedes están participando, lo que son solo tres candidatos, como lo es el candidato de gana, el candidato de arena y del frente, se estarán preguntando por qué en la junta electoral, pues, existen personas que están representando a los partidos. Por ejemplo, pues, en la concertación nacional, existe lo que es un diputado, ¿verdad?, que no le voy a dar el nombre porque estaría haciendo lo que es una propaganda política. Pero, en ese sentido, pues, el compañero está representando a lo que es una concertación nacional, porque existe, pues, lo que es un candidato, no obstante, pues, no se lleva a tan Pasatina lo que sería un candidato alcalde por este partido, pero él, pues, estaría como velando porque el voto de este candidato al diputado se respete, ¿verdad?, así mismo, pues, por el cambio democrático, también existe el diputado en lo que es el departamento de la Unión, y en ese sentido, pues, así mismo, al poner una persona representando a ese partido, es para que esa persona, pues, vele porque su voto, pues, se ha cuidado, ¿verdad?, y así sucesivamente, pues, se vele porque no se leen los votos. Todos conocemos, pues, de que el voto residencial y el voto, por decirlo así, de fotografía, es una modalidad nueva y en ese sentido es que se quiere, pues, de que todos los institutos políticos tengan una representación, solamente. Entiendo. Sí, eh, como primer vocal, si yo diría, si considera usted que como un de la electorada municipal, ya están preparados, ya están listos con toda la logística para poder disponer para este día domingo o 11 de maestro. Sí, yo siento de que estamos listos porque todo lo que se nos ha pedido de la fea, en la unión, pues, lo hemos ido haciendo, coordinando el transporte, ya todos tenemos también los delegados que hablaban de las mismas compañeras, ya todo está listo. Entonces, solo esperando, que nos han dicho que un día antes, 24, 72 horas antes de la votación, pues, nos van a entregar los paquetes. Realmente, de aquí, la seguridad, ya está todo ya coordinado. Entonces, nosotros, como gente, siento de que todo ya prácticamente a los pacientes. Muy bien. Bien, amigos de Pasaquina.net, creo que esta información es de mucha importancia para usted y queremos agradecerle por estar pendiente de este programa Unidos a la Distancia, que como ya es costumbre, lo transmitimos completamente en vivo todos los incidentes de lo que sucede en el municipio de Pasaquina relacionado a lo que es el ámbito político, organizado, deportivo, social y todo lo que acontece en el municipio de Pasaquina. Así que queremos agradecer a usted. Sabemos que siempre está muy pendiente de este programa y agradecer también a nuestros invitados por haber compartido este tema muy importante de cara a las elecciones del 11 de marzo 2012. Así que para ello, el saludo correspondiente, de despedida de cada uno de nuestros invitados o algo más que se haya quedado. Bueno, yo quería hacer relación a algo relacionado a la compañía de Amel y la licenciada de Amel Flores. Efectivamente, el CN, yo como representante del CN, debo declarar que efectivamente el CN sí tiene un funcionario municipal, un candidato a funcionario municipal inscrito en el municipio de Pasaquina, es decir, no son tres candidatos, son cuatro candidatos. Pero popularmente no se ha conocido a la ciudadanía de Pasaquina. No, 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 tiene razón. Son tres candidatos populares, pero yo no sé si el CN tenga el consejo. El CN sí tiene el consejo, aunque no, ya lo decían, los tres populares son los tres. Usted acaba de mencionar. Y por último, voy a tomar un minuto nada más para decir, al principio usted decía la pregunta al licenciado Alex Sierra, en cuanto a qué opinaba él en relación al voto residencial. Yo voy a ver mi opinión en particular, voy a ser previo. Para mí, eso debe calificarse como un paso más hacia una verdadera democracia, por dos aspectos. Primero, porque cuando no existía esta movilidad de votación, muchas personas por la distancia no venían a los pueblos a votar. Mientras que ahora se espera que en cada uno de los centros de votación haya una gran gran influencia de votantes, de personas que van a beneficiar el sufragio, por la cercanía de sus viviendas en relación con los centros de votación, uno. Y dos, el segundo aspecto sería porque con este nuevo sistema de voto residencial, pues, pienso de que se va a contrarrestar bastante el hecho de que vengan personas de otras condiciones como está la munición de Pasaquilas, porque como todos sabemos, esa ha sido costumbre, no solo un candidato, sino varios candidatos, pero esa ha sido costumbre, claro, que estamos a votar de otros lugares. Y esto lo decía porque sabemos que el Código Penal en el artículo 295 ahora sanciona con pena de prisión de cuatro a seis años el hecho de haber cambiado su vida para venir a votar a otra restricción que no le corresponde. Es decir, la gente de cada lugar, de cada centro de votación va a estar pendiente de las personas que no son, por ejemplo, de la munición de Pasaquilas o de Santa Clara o de Colorado, y al ver que no son de ahí, pues, inmediatamente la gente va a proceder, pues, para evitar que el candidato de manera concluyente es muy frágil. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Simple y sencillamente, que los candidatos, pues, sean electos por las personas que realmente corresponden a la jurisdicción que será en el futuro gobernada por ese candidato. Entonces, por eso yo decía, para mí, pues, yo creo que el Código Penal es una verdadera. Correcto, sí. Sí, gracias. Sí, realmente, a mi modo de ver, es una forma, digamos, de cerrar a la gente que le quede del domicilio, pero, sin embargo, respecto, digamos, al concepto que tienen ustedes en cuanto a lo que es el cambio de domicilio que la gente ha tenido, como ustedes muy bien lo mencionaba, cada quien ya está desempeñando su rol dentro de lo que es la elección, pero considero que si una persona está legalmente registrada, tal y como lo cual indica el Tribunal Supremo Electoral, acta para poder votar en cualquier centro de votación, ¿cuál sería el inconveniente que la Junta, o en ese caso la Mesa, no le podría dar la oportunidad de poder emitir en su parte? El problema es que antes, eso era una costumbre casi general en todos los municipios, y como nadie sacaba consecuencias penales de eso, un médico lo hacía sin ningún tipo de peor. Y ahora, el Código Penal y ese artículo que le mencionaba es bien específico. Dice, que incurrirán en esa sanción quienes hayan cambiado su domicilio, es decir, quienes hayan, se supone que ya han cambiado su domicilio. Entonces, si cambió el domicilio, con la intención de ir a favorecer a ese partido político o a ese candidato, incurre en el medito de falta electoral, no importa que ocurre en el padrón. Correcto. Sí, entiendo. Pero, si ya está establecido en el padrón electoral donde le corresponde votar, ¿y cuál sería el delito que estaría cometiendo si con anticipación ya esta persona? Yo, por ejemplo, quise votar en San Miguel, por ponerle un ejemplo. Entonces, yo, con anticipación, en debido tiempo, que el tribunal le estaba diciendo a la fecha que podía cambiar de domicilio, si yo lo hice en debido tiempo, no creo que nadie me va a impedir de ir a emitir mi voto donde yo elegí votar y dignitariamente de que yo diga en la situación. Pues, precisamente, eso es lo que se quiere dictar, que cualquiera puede decir que usted iba a votar hasta el lugar. Usted debe elegir a la autoridad municipal de su jurisdicción y puede realizar el 295 de todos los tribunales y se va a dar cuenta de que el 295 de todos los tribunales es bien clarito y dicen que se haya cambiado. Es decir, ¿qué es lo que trata de sancionar la ley? Precisamente eso. Es decir, ustedes se han cambiado de domicilio por la única intención de ir a votar a otro lugar para ser encarcelado por la pena de votar a otro lugar para ser encarcelado por la prisión. Por lo importante de esto, generar un efecto persuasivo en la gente y decirle, mire, eviten hacer esto. El que ya se cambió de domicilio, y no vota ni por el mismo tiempo, pero el que ya se cambió de domicilio con esa única intención, y se le comprueba. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Imagínese usted, de que usted haya venido por esta esquina para votar, pero aquí en medio mundo sabe que usted viene al barro de la esperanza de Santa Rosa de ahí. Yo lo deduzo y yo dejaría de investigar que el reglado usted viene al barro de la esperanza de Santa Rosa de ahí. Y con respecto de la esperanza de Santa Rosa de ahí. Sí, correcto. Sí, en ese caso, sí. Vamos a dar la oportunidad a raíz de la opinión vestida por usted. Mire, el licenciado, pues, Rubén en este sentido, usted está hablando de que existiría lo que es un fraude electoral. Y prácticamente se le quiere dar a entender a la gente de que si cambió su domicilio, no venga a dar su voto. Independientemente del partido que la persona sea que se haya cambiado el domicilio, yo quiero decirle, pues, de que existen personas que no viven acá en Pasaquina, pero viven, por ejemplo, en San Miguel. Por ejemplo, usted, licenciado Rubén de Río Velasque, ¿a dónde vive? Usted vive en San Miguel. Entonces, así sería, pues, así serían, pues, todas esas situaciones. Yo tengo un caso de, de una persona que, la persona vive en San Miguel, pero es originaria de Jucuapa. Entonces, hoy que él va con su domicilio a preguntar a dónde le corresponde votar, es que haya una sorpresa, porque toda la vida él ha votado en San Miguel, pero si hay una sorpresa, que se le sale ahí en una situación electoral que también le corresponde ir a el tercer voto a Jucuapa. Por lo tanto, pues, esta persona no estaría cometiendo lo que es un fraude judicial, en mi sentido, ¿por qué? Porque si él vive ahí, pero es originario de Jucuapa, perfectamente puede ejercer lo que es el voto. Si no, estaríamos en contra de lo que dice el artículo 4 del Código Electoral, en donde dice, nadie podrá impedir, coartar o perturbar el ejercicio del sufragio. Las autoridades competentes están en obligación de garantizar la libertad y pureza del sufragio. Y para facilitar su ejercicio, los infractores serán sancionados de conformidad a la ley. Si a una persona se le detecta tal situación, lo que se va a hacer es investigar, pero no podemos estar diciendo a la gente de que por el hecho que viva en San Miguel, no pueda venir a hacer el voto en su lugar, ¿verdad? Por lo tanto, pues, allí serían casos aislados, ¿verdad? Serían casos aislados, de que para eso, pues, va a estar ese día la autoridad competente, van a estar los de las ministras, va a estar la Comisión Nacional Civil y por la Comisión Nacional Civil y por el hecho que la gente va a estar también nosotros. Pero entonces, es de aclarar tal situación también. Ahora le voy a preguntar, ¿verdad? A manera de aclararle acá. El candidato del cual, pues, ve a él, él vive en San Miguel, pero él, al verle su duit, le aparece que es ordinario de Santa Clarita. Y así pueden mencionar las otras personas. En ese sentido, pues, yo les pediría a ustedes que no trataremos, que no tratemos de decirle a nuestros ciudadanos que viven, por ejemplo, en Santa Rosa, en San Salvador, en San Miguel, que vengan a dar lo que es el voto. Para eso va a estar la policía aquí, para que se desvile a tal situación. Vea, solo una aclaración, una aclaración. Es que la persona que no ocurre en este delito debe demostrar que, definitivamente, tener algún vínculo con Pasaquina. Por ejemplo, ven en San Miguel, pero usted es en Pasaquina, usted es que nació, la ha y no va a visitar. El problema es que hay personas que ni nacieron en Pasaquina, ni viven en Pasaquina, y se han instaurado nada para votar en Pasaquina. Esos son los que cometen el delito de causa de el delito. Claro, pero usted sería, cuando está la policía nacional civil. Esas personas son las que van a llevar, van a ser llevadas a prisión en el momento en que se detecten. Yo no me estoy en las personas que nacieron aquí en Pasaquina. en Pasaquina. Muy bien. Ustedes tienen ínculo con Pasaquina y eso no me puede decir. Porque nosotros fuimos capacitados por el tribunal y ahí los compañeros que estuvimos en esa capacitación, que estuvo, tuvimos todos nosotros, hicieron la misma pregunta. De que si gente de otro lugar, que yo no sé a qué gente de refienes, porque yo estoy en un conocimiento de personas que, digamos, viven acá, pero se han casado con personas de otro lugar, se han ido a vivir allá, pero tienen un derecho. La gente que vive en otro lugar, tienen derecho a venir a votar acá, porque ellos de aquí son. Entonces el tribunal le daba la respuesta a nuestro compañero aquí, que le hizo la pregunta, que si podían personas votar de otro lugar. Si tienen su respectivo duit, les digo el que nos está dando la capacitación, claro que pueden venir a votar. Si aparece en el padrón electoral, claro que pueden venir a votar. Nadie en ese día puede coartar, como dice la ley, y evitar el investigado, porque esta persona va a ser sancionada conforme a la ley también. Para efectos de investigación, yo no digo nada, pues para efectos de investigación lo que dice el Código Penal, porque para ejercer el tribunal, dice el Código Electoral, para ejercer el tribunal que se requiere ser ciudadano salvadoreño, está inscrito en el tribunal electoral, está en treno en el gozo de los derechos civiles y políticos. En ese aspecto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos llevar nada más por las emociones del día. Y que vayamos a caer en un error de evitar el derecho que tiene la persona de venir a votar. Y yo pienso que este día andar deteniendo a la ciudadanía que vote estando realmente inscrito en el padrón, no es nuestro trabajo andar haciendo bienvenido por todos los centros de votación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos mucho cuidado por lo que vamos a hacer y intentar hacer ese día. Muy bien. Sí, gracias, gracias. Agradecemos a los tres participantes sobre este inconveniente, ya le hemos dado la oportunidad a Alex, pero tenemos la oportunidad acá de estar leyendo el Código Electoral, en este caso el 295 del Código Penal, donde dice, será sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años si el fraude electoral fue cometido con cualquiera de las siguientes circunstancias. Votar sin tener derecho, bueno, ahí aparecen una serie de literales, pero sigue que sí, lo vamos a marcar, esto lo dice literal I. Quien con el propósito de votar en una circunstancia distinta a la que legalmente le corresponde, cambie de domicilio y modifique su lugar de residencia, es su documento único de entidad. Realmente, acá si podemos observar lo que dice este literal, no habla realmente si dice que sea ordinario o no del lugar donde quiera elegir votar, sino que simplemente habla de que haya elegido, dice, tal vez modifique su lugar y lógicamente acordémonos de que lo que es la, podemos decir, la imitación de documentos en ese caso, entiendo, de que puede ser modificado al momento solamente para querer ir a votar, pero si alguien llega a un documento que no es verdadero, lógicamente en el padrón electoral, no va a aparecer registrado. A eso entiendo de que el equipo habla, si es ordinario, ¿no? El lugar donde ha elegido votar el ciudadano. Álvaro. Pues, mira, yo creo que ya se entraba más en fondo a este tema, ¿verdad? Lo que pasa es que el licenciado estaba planteando de acá personas que son originarias, ¿verdad? Que nacieron en San Miguel, que nacieron en un Zulután, ¿verdad? Y que viven, ¿verdad? Que viven allá y que, por ahora, son cambiaron el domicilio. Pero no hay intervención como originario. Pues sí, pero cambiaron el domicilio. Pues esa persona, yo creo que no tiene nada que ver con el Pasaquín, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos derecho de elegir nuestro funcionario, pues nuestro consejo municipal como Pasaquineses, creo que somos nosotros, no necesitamos otras personas de otro lado. A eso, punto. Y nosotros, pues, en un segundo punto, creo que eso ya nosotros no, 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 no. Eso ya es una decisión de la junta directora del voto en la mesa, ¿verdad? Que ellos van a tomar las decisiones. Nosotros no vamos a tener nada que ver en eso. Si ellos, por eso, es bueno lo que está haciendo el tribunal, que está llamando el voto residencial porque en Cacería y en Cartón todos nos conocemos, ¿no? Aquí en Pasaquina todos nos conocemos. Entonces, yo te puedo decir, yo, hoy te dije, mira, viste que esta muchacha que está aquí, en revisto, en un tiempo que no, está en Pasaquina. ¿Y tú me dijiste? No, yo soy de aquí, me dijiste tú. Entonces, ahí es donde te digo que nosotros tenemos derecho, pues, conocemos a nuestros habitantes, pues, en el sector, para Pasaquina. San Felipe conoce a todos sus habitantes. Entonces, y yo en la mesa, depende, eso va a ser trabajo de la mesa, creo que nosotros aquí no debemos explicar el tema, sino que de dejar que si la mesa permite, porque ellos no van a tomar la decisión, si no van a votar, no van a votar. La correcta. Yo creo que ese punto nada más como una forma general de recomendar, pues, señor, si usted no no hace un Pasaquina, ni de Pasaquina no venga las elecciones de Pasaquina, nada más. Pero no, 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 en ningún momento quiero yo dañar los partidos políticos. Correcto. En ese sentido, les agradecemos para haber compartido este tipo de declaraciones y se respeta la opinión de cada uno de ustedes. Sin embargo, yo creo que ustedes, como conocedores del derecho, tenemos tres abogados acá, ustedes saben bien que siempre existen vacíos en las leyes. En este caso, el Código Electoral no es la excepción. ¿Por qué razón? El Tribunal Supremo Electoral, por decir algo, permite de que yo con Pasaquina al momento de ir a sacar mi duvi, yo solamente pongo que vivo, por decir algo, en Santa Rosa, un lugar más cercano. Pero en ningún momento ninguna autoridad, ninguna persona viene a verificar si Melvin Martínez reside en Santa Rosa de Lima. ¿Qué significa entonces? Si yo al momento voy a tramitar mi duvi y pongo que voy a Santa Rosa, lógicamente allá me va a corresponder votar. Entonces en ningún momento yo con Melvin Martínez voy a cometer un delito, porque yo tengo registrado mi duvi y que soy de Santa Rosa de Lima, indistintamente que vea o no. Ahora bien, que la vicaría tiene la facultad de poder investigar, es cierto, lo dice el Código, pero tantas situaciones que pueden ocurrir, y aquí nos está mencionando candidato alguno, pero nos creó que la vicaría de tantos casos, yo sé que esto de las elecciones es algo delicado, pero existen otro tipo de delitos mayores que la ciudadanía necesita que resuelvan. Entonces pienso yo de que si existe alguna queja por parte de la Junta o en el caso de alguna mesa de sectora de voto, lógicamente va a tener esa denuncia en la vicaría, pero que lo puede investigar, lo duro. Pero realmente queda la incertidumbre de lo que dice el Código. Pero la ley, es que precisamente ese hecho, y le pongo su ejemplo, que usted puso, precisamente ese hecho de que para la base de Santa Rosa, si sea de Santa Rosa, es lo que la ley castiga, entonces usted sí comete un delito de trabajo electoral. Pero por eso lo he mencionado, en ese caso, le digo, si al momento de que yo voy a tramitar mi duro y por lo menos me dieran unos tantos días para verificar por lo menos con una llamada telefónica por decir algo, culano de tal vive en tal lugar, por mencionarle algo, o verificar por lo menos con dos vecinos, porque en el duro lógicamente aparece dirección exacta, si es de una ciudad aparece número de calle, número de casa, y por qué no, lógicamente lleva tiempo poder verificar cada una de las direcciones, pero el Tribunal Supremo Electoral está emitiendo ese documento por la fe de lo que usted está manifestando al poder de tramitar su duda. Pero como usted burla la buena fe del tribunal al momento de emitir, en su inyección, eso no es la ley de castigo. ¿En perjuicio de quién? En este caso sería... En perjuicio de la fe pública. En perjuicio de la fe pública. Realmente usted es maligno a los tribunales que le dio por el tiempo. Ahí es bueno, disculpe. Muy bien, muy bien. Pero creo que ya estamos sobre la hora. Sin ánimo de dañar a nadie, pues pienso que tal como lo está mencionando usted, señor Menem, el Tribunal Supremo Electoral es el que da lo que es ese número. Es el que supuestamente tiene una certeza de que esta persona le está diciendo lo que es la verdad. Entonces, en ese sentido, la ley es contradictoria porque usted mismo ha leído lo que dice, el que tenga su duda, no se le puede negar el ejercicio de lo que es el voto. Por lo tanto, sería facultad del Tribunal Supremo Electoral verificar si esa persona que está diciendo que vive en ese lugar es cierto o es mentira. Pienso que a estas alturas estar nosotros como Junta Electoral Municipal hablando de esta situación ya no es pues ni bien tomada en cuenta porque el Tribunal Supremo Electoral dio un lazo, dio un plazo y invitó a la ciudadanía que fuera pues que si no tenía su duda del domicilio, no es que pueda hacer ese cambio. Por lo tanto, nosotros como Junta Municipal no tenemos injerencia en esa situación. Por lo tanto, pues yo les invito a todas estas personas que tienen su DUI, que tienen su DUI en regla, se acerquen a los centros de votación a ejercer el sufragio, que perfectamente los miembros de la Junta Electoral Municipal lo van a recibir. Si en su DUI consta el domicilio donde usted vive, no se preocupe, acérquese al tercero que es el voto. Muchas gracias por su participación. Ahora sí, creo que no me ha entendido un poco, pero es muy importante poder aclarar este tipo de inconvenientes, de incertidumbre que existe al momento de poder emitir el voto y que ahora con ustedes lo han escuchado completamente en vivo a través de Pasaquima.net. Así que amigos, le invitamos a que se acerque este día 11 de marzo a poder elegir su diputado y su alcalde. Un saludo y despedida para todos nuestros amigos que están compartiendo con nosotros. Bueno, nada más pues darles las gracias por habernos disponizado, por haber escuchado todas nuestras exposiciones y hacerles pues la invitación a que este próximo 11 de marzo pues todos los Pasaquinenses concurran masivamente a los centros de votación a emitir su sufragio. Gracias. Gracias. Sí, también pues. Quiero agregar pues que si ya tienen sus listos, pues bueno, que no se queden en casa. Ahora recuerden que esta atención pues nada sirve, ¿verdad? Bueno, la ley nos dice porque cada ciudadano puede emitir a su gobernante, ¿verdad? Bueno, pues a hacerle personalmente impuesto, porque yo creo que es muy importante, pero sinceramente Pasaquinenses, pues, ahorita así como está distribuido el sector dentro, pues ya da el alcance de todos, pues, de ir a votar por los distintos puntos de Teletoja y a prepararse a todas las herramientas cívicas. Bueno, pues a hacerle personalmente y por esta oportunidad que nos diste como gusta, ¿verdad? Y de invitar, pues, a la ciudadanía, pues, a que no se queden en su casita, que aprovechen esta oportunidad de nueva modalidad, el Tribunal Tribunal Electoral, del grupo residencial, a que se lleguen, pues, a sus diferentes lugares que corresponde votar, pues. A que no se queden en casa, porque es la oportunidad que tenemos para poder elegir nuestro gobernante, ¿verdad? Y agradecerle al secretario de la página, ¿verdad? Siempre lo debe, en Pasaquina.net, y a sus colaboradores, a Marco Molina, también, por estar ahí acompañándonos, y a nuestros compañeros, pues, por hacerse presente, ¿verdad?, a esta pequeña conferencia, y decirles, pues, gracias, y los esperamos, pues, el 11, ¿verdad?, como medio de comunicación, también, que ustedes estén ahí subiendo esta fiesta cívica, ¿verdad?, para que ustedes, pues, estén dando toda la información a todos nuestros hermanos pasaquinenses, que no puedan venir a emitir su plazo aquí a Pasaquina, ¿verdad? Y, un saludo, pues, para todos nuestros hermanos pasaquinenses que están en el exterior, pues, que construyeron un irán, con ustedes manos, y aquí, Pasaquina, con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Pasaquina. Gracias, Pasaquina, y por la oportunidad que nos ha dado de dirigirnos al pueblo de Pasaquina, a su alrededor, e invitarles, pues, que nadie se quede en la rica, que salga ese 2,11 de marzo, a votar, a hacer, su derecho, que tiene, como, lo harán uno, lo, que es, lo que es muy transparente, y que esperando en Dios que sea una fiesta cívica que se desarrolle para bien gracias antes de nada pues le quiero dar gracias a Dios verdad por estar acá presente por invitarlo a lo que es esta página de acá que es muy importante en nuestro pueblo de Pasaquina y como miembro de la gente pues y como una invitarles a todos ustedes amigos de Pasaquina y sus alrededores que este 11 de marzo pues concurramos masivamente a ejercer lo que es el voto ya que ese día pues con nuestro voto podemos ver pues que persona ha hecho las cosas bien verdad y por lo tanto pues seguirle dando ese apoyo antes de nada pues también decirles que no tengan miedo salir ese día ya que las actualidades nuestra policía nacional civil va a estar pendiente del arco es porque usted ejerza este voto en una paz en una tranquilidad por todo ello pues nuevamente le doy las gracias a usted y a todas las personas que nos han escuchado y los invito a que acudan masivamente a lo que es ejercer el voto muchas gracias gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación recordándole entonces que hemos compartido el tema orientación al voto 2012 donde hemos tenido como invitados especiales licenciado Alex Sierra como miembro presidente en la junta electoral municipal y representante del FMLN así como también el secretario de esta junta electoral como lo es el profesor Nelson Medina quien representa alianza republicana nacionalista así como también a la señora Roxana Urias del gran alianza por la unidad nacional como primera vocal el licenciado Rubén Velasque también como conservación nacional como segundo vocal y a la licenciada Merlin Flores tercer vocal en este caso representando al cambio democrático así que a todos ellos agradecerles por haber compartido este tema de mucha importancia sabemos que la ciudadanía de Pasaquina y el mundo entero está muy pendiente de lo que pueda suceder en El Salvador así que ustedes amigos que nos sintonizan en Estados Unidos sabemos que principalmente están muy pendientes de lo que sucede en el ámbito de Pasaquina comuníquenle a su familiar que puede ejercer su voto este día 11 de marzo para que pueda elegir a su diputado y al alcalde de la ciudad de Pasaquina así que a través de nuestro medio también han podido observar han podido apreciar todo lo que es lo que es todo la la presentación el esquema que está han presentado cada uno de los candidatos de la plataforma municipal así que usted cuáles de los candidatos que le puede ayudar en su comunidad en la comunidad de su familiar comuníquenle en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo que se encuentre dígale cuál de los candidatos le ha aparecido su propuesta la plataforma que han presentado que a través de nuestra página le hemos llevado a ustedes compartiendo programas completamente en vivo así como sus concentraciones en el municipio de Pasaquina así que este día 11 de marzo se elegirá en todo El Salvador lo que es a los diputados de cada uno de los departamentos y específicamente en el municipio de Pasaquina también elegiremos a lo que es a nuestro alcalde así que agradecemos entonces a todos los invitados así como también a Marco Molina quien estuvo compartiendo con nosotros en cámara su servidor y amigo Mérgio Martínez les dice muchas gracias y será hasta la próxima en su programa Unidos en la Divina que le han entendido Mérgio Martínez Mérgio Martínez Mérgio Martínez